La institución educativa Baudilio Montoya de la vereda La Bella en el municipio de Calarcá en el Quindío es una de las 1.669 sedes beneficiadas con la estrategia de apertura de nuevos telecentros por el programa Compartel en todo el territorio nacional. Veamos. A sus 80 años, doña Mercedes Romero nunca se imaginó que, gracias a Internet, aprender sobre culinaria o manualidades estaba solo a un clic. Hoy, gracias al telecentro Compartel, esto es posible. A mí me gusta venir aquí para aprender recetas nuevas por Internet. Doña Mercedes, como una alumna más con enormes ganas de aprender, recibe capacitaciones en el uso de las TIC. Personas como Mechis, ha sido muy agradable trabajar con ellos porque son personas comprometidas, muy cumplidas, les gusta estar pendientes, les gusta aprender, preguntan. Ha sido muy gratificante para nosotros como telecentro colaborar con estas personas. Para eso es el telecentro, para que ellos vengan y utilicen no solamente los medios técnicos de avanzada y a su vez la institución educativa tiene una modalidad técnica en agropecuaria. Tenemos varios proyectos agrícolas y tenemos varios proyectos pecuarios en los cuales obviamente la comunidad debe estar inmersa dentro de ellos. Como resultado de la puesta en marcha de estos nuevos telecentros, se espera que más de 116 mil personas sean alfabetizadas digitalmente. Se generen 3.338 proyectos locales y se conecten a Internet 8.345 nuevos computadores. Ahí se consigue la bandera, Paisa. Claro, Mechis, porque hace parte de nuestra gastronomía. Escrusos.